Vamos a abrir el plano en la mañana, porque estamos en Holidays de invierno, en vacaciones de invierno, y en esa compañera nos acompaña Bruno Schiavi. ¿Cómo te va, Leito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Martín. Hola, Bruno. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y Martín Eranís, obvio. ¿Seguro? No lo vistes. El hombre dos anclas. Yo vine acá haciendo redes, arrancá haciendo redes. Después, hablando de fútbol, y ahora... ¿Qué va a hacer ahora? Tiene aquí una materia prima. Todo esto en el marco de las vacaciones de invierno, de Tecnoteca. Aquí Bruno, nuestro co-equiper y showman, va a... Yo estoy a la verdad, Bruno, conectado con el... No entiendo qué va a hacer. Yo tampoco. Contanos, Bruno. No, vamos a contar a la gente que es una de las actividades que puede encontrar en Tecnoteca todos los días. Así que podés venderla, Bruno. Sí, señor. Exacto. Estamos en vacaciones de invierno, como decías. Comenzaron esta semana. Y acá en Tecnoteca tenemos propuestas para las diferentes edades, desde los más chiquitos, desde tres años en adelante. Lo que vamos a hacer acá es el llamado slime. Que yo te digo slime y vos vas a decir qué carajo es eso. Pero... No, me parece que te estabas desafando con las palabras, Bruno. Perdón. La otra vez ya, ¿qué metió la otra vez? ¿Qué es eso? La mercadería. La mercadería. Bueno, la gente lo entiende así. Los niños, uno le dice slime y esa idea ya relacionan qué es. ¿Y qué sería? El slime, moco o... a ver, elemento para estirar. Llamémoslo como querramos. Llámalo como quieras. Como quieras, llámalo como quieras. En realidad es un elemento muy divertido para los chicos. A ver, literalmente es el moco, pero ahora le cheteamos y le pusimos eso. Exacto, exactamente. Esto en realidad se compra, o sea, se vende a nivel comercial, pero acá lo vamos a hacer casero. Porque casero siempre es mejor. Pregunto. Allí lo vemos, por ejemplo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Esto no es lo que viene en los tarritos? Claro, viene en los tarritos. Uno va al comercio, supongo que en las casas de comercio, de librería, de juguetería se venden. Pero acá lo vamos a hacer casero. Porque siempre casero es mejor, así que vamos a hacerlo casero. Ahí está. Ahí está el plano. Con esos simples elementos, como vemos ahí. Vamos por parte. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este recipiente? Perfecto. Vamos a arrancar con un procedimiento. Acá tenemos plasticola. Muy bien. Esta es la que usamos en la escuela, Leo. En la escuela. Está la boligomba, que es la transparente, y esta que es la plasticola. Muy bien. Se puede usar cualquiera de las dos, hay que aclararlo. Bien. Depende del efecto que uno le quiera dar. En la transparente uno le puede poner después brillantina, le puede agregar otros elementos. Acá lo vamos a hacer con la blanca. Bien. Otra materia prima. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Se pone la cantidad que uno quiere, ¿no es cierto? Perfecto. Depende del tamaño que quiera después darle. Bien. Tenemos colorante. En este caso hemos traído el naranja. Vamos a mostrarlo, Bruno. En cámara lo dejamos ahí. Muy bien. El naranja puede ser verde, azul, celeste, el que quiera. ¿Esto es naranja? Un poquito colorante. Ese es naranja. Y tenemos acá un vaso, un vasito lleno de agua con una cucharadita de ácido bórico. O bórax. Pásame el sobrecito para mostrarlo. Ácido bórico. Esto es para que las mamis no tengan miedo porque muchas veces se dice que es tóxico. Hay que tener cuidado, por supuesto, de no consumirlo directamente al ácido bórico porque sí es un poco más fuerte, pero no tiene ningún riesgo para los chicos en el caso de hacer este slime. Esto se compra en las farmacias, hay que tener en cuenta, porque se vende otro ácido bórico en el almacén, donde sea, pero este es el farmacológico que reacciona y tiene efecto. El otro, no. ¿Precio? Son todos elementos económicos. La plasticola, barato y agua. Bueno, colorante, si no hay colorante de torta en este caso que estamos usando, se puede usar la témpera, que por ahí es más accesible. También se puede usar la témpera. Y el ácido bórico, no, es muy barato. 10 pesos. Bien, bien, bien barato. O sea que... Un sobrecito dura mucho. Por eso. Con... Con estos simples elementos... 50 pesos. Sí, sí, sí. Menos o menos. Bueno. Depende de la plasticola o boligoma que uno quiera utilizar en esta preparación. Exactamente. Bueno. Chicos, utilicemos términos apropiados, siglo XXI. Pasamos. Vamos a mostrar entonces cómo empezamos. ¿Por qué se lleva un ratito, eh? Voy a pedir a Martín que me tenga el micrófono. Estamos haciendo slime, chicos. En vivo, en vivo. En vivo. Nuestro MasterChef, Bruno. La próxima vengo con una torta. Muy bien. A ver. Estamos atentamente. ¿A qué tenemos...? Explique, Bruno, los pasos. Sí. Entonces, a la plasticola le vamos a agregar el colorante, ¿eh? Un poquito, porque esto... Bueno, me traje la cuchara medio grande. Ahí está. Un poquito colorante. Esto es para que tome el color. Simplemente es más atractivo. A ver, vamos a... Ahí está. No quiero meterlo más, ¿no? Ahí está. Ahí va. Bueno, pero... Pregunto. Sí. Vamos a empezar a mezclar el colorante con... ¿Cuánto de colorante? No, un poquito. Ves que yo apenas que pongo... Es muy fuerte. El colorante viene... Es muy concentrado. Ahí está. Yo le agregué un poquito nomás y ya empieza a tomar color la plasticola, ¿bien? Ahora lo vamos a dejar ahí. Total, esto es estético. O sea, simplemente el colorante no cambia. Puedo hacerlo verde, puedo hacerlo del color que yo quiera. Pregunta tonta. ¿No vienen plasticolas de colores ya? Para ahorrar el colorante. Mirá, debe venir, Martín. Son mucho más caras. Yo no las he visto. Antes venían, bueno. Sí, deben venir, pero... No, digamos, con la plasticola de color no obtenemos el mismo resultado. Más cara. Bueno, ahí está. Y son más caras. Ahí está. Para que simplemente tome color. Vamos a recordar nuevamente que estamos haciendo una de las actividades de invierno en la Tecnoteca. Esto se hace lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en la Tecnoteca. Y esto se hace tal cual como estamos viendo ahora en pantalla, paso a paso. Bueno, pusimos el colorante en la plasticola. Oye, vamos a mostrar para ir paso a paso. Bruno, por favor. Ahí está. Vemos que ya tomó color la plasticola. Esto, señora Antena, la plasticola como un blanca. Lo que hicimos hasta ahora para usted que prende, le sumamos a la pantalla, le subamos el colorante naranja que usted ve ahí en pantalla. Mezclamos como lo está haciendo Bruno y hemos obtenido este resultado que estamos observando. Aquí estamos. Muy bien. El color que uno quiera. Y ahora, atención, vamos a ir agregando el agua con el ácido bórico que ya hemos mezclado previamente. Esto es, un vasito de agua con una cucharadita como la que tenemos acá de ácido bórico. ¿Se entiende? Vamos paso a paso. Un vaso de agua con el ácido bórico. Revuelvo bien, mezclo bien primero y luego voy a ir agregando. Ahí está. No es que mezclo todo de una porque mucha gente no me sale y dice, bueno, porque mezclan todo de una. No. El ácido es el que aquí tenemos, ¿no? Muy bien. Y a poquito vamos a ir agregando, ¿ven? Como hacemos acá. Y vamos a ir siempre revolviendo, ¿eh? Removiendo. Ahí está, ¿ven? Ahí va, se ve mejor. El ácido bórico con el agua, mezcla, va a ir haciendo que reaccione nuestra plasticola. ¿De acuerdo? Bien. Hay que tener paciencia porque se va agregando de a poco. No es que le tire un chorro de entrada, ¿eh? De a poquito le voy agregando. Es un proceso paulatino. Hay que tener paciencia. Los talleres duran media hora, Leo, con los niños. Es para chicos de 3 a 6 años. Los talleres que hacemos en la Tecnoteca. Y más o menos le destinamos media hora. Por supuesto que vienen con los papis, acompañando. Se llena de chicos la Tecnoteca ahora en vacaciones de invierno. Bueno, ven que ya de a poquito empieza a reaccionar nuestra plasticola y se empieza a formar lo que va a ser nuestro slime. Vamos a agregar un poquito más. Ahí está. Siempre es de a poco el tema del agua con el ácido. Siempre es de a poco ir removiendo bien para que vaya tomando. Para que vaya tomando y haciendo efecto nuestro slime. ¿Cuánto tiempo tiene que removerse? 8 horas. Bueno, a medida que yo viviendo y que va haciendo efecto. Ven que ya de a poco se empieza a despegar de nuestro bowl nuestra masa, nuestro slime. Ven que ya de a poco se empieza a despegar, mirá, ya se empieza a despegar de nuestro bowl porque va tomando forma. Insisto, paciencia porque no es que lo hago en dos minutos, sino que... Estamos hasta las 4 de la tarde acá nosotros. Vamos. Ahí va. Ahí va, perfecto. Un poquito más y... No, 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 no. Más vale que te salga bien porque te estamos bancando acá, Bruno. No se apure, no se apure. Te tiramos el slime. Muy bien, muy bien. Vamos a ir mostrando cómo... Vamos a ir viendo, mirá, mirá, mirá. Eso, muy bien. Muy bien. Imagínate que esto va al taller, reitero, media hora, van chistes en el medio, va... ¿Chistes como cuáles, por ejemplo? Chistes, chistes, varios. A ver, tirame alguno. No, surgen de improvisado en el momento. ¿Qué surgen de improvisado ahora? No sé yo. Por ejemplo, ayer hacemos masa de sal, que es otro de los talleres. Sí. Vienen las madres, vienen los niños. Y, bueno, el chiste del amasar el... para hacer ñoquis, por ejemplo, ¿eh? Uno se va invitando después también a las comidas de los otros, de poco, ¿eh? ¿Y los chicos qué preguntan? Y los chicos preguntan... No, los chicos, los niños preguntan las cantidades, cosas así, no. Bueno, miren, miren, miren cómo está, miren, miren cómo está, miren, miren cómo empieza a despegarse. Vamos, Bruno, vamos que lo sacamos. Miren, miren, bueno, perfecto, mira. En mi época le decíamos Lasky Moco eso. Exacto, bueno, Lasky Moco venía exactamente con alguna marca de... de algún snack, bueno. Miren, se empieza a despegar de nuestro bowl. Vamos a apenas un poquito más, pero ya estaríamos en realidad con lo que está, pero ahí está. Lo último que agregamos, reitero, vamos a ir agregándole de acuerdo a la consistencia que vamos teniendo. Vean cómo se fue despegando y cómo se va limpia, es impresionante. Vamos, Bruno, vamos con el bowl, miren el bowl, ahí está. Impresionante. Llega un momento que... con la mano, ¿eh? Pasamos con la mano, que no le dé asco ni nada por el estilo, porque esto es un moco, pero no se pega. Miren, y ya, mirá, casi que ni amasé y ya lo tengo casi listo, porque, ¿qué pasa? Si se me pega en las manos es porque le falta un poquito de el ácido con el agua, ¿bien? ¿Se ve ahí en cámara? Sí. Ahí está, perfecto. Perfecto. Mirá, ahí está. Bueno, voy a seguir amasando y ya lo tenemos listo, mirá. Tres minutos, salve este. En tres minutos. Por supuesto que este es un slime. Slime, ahí está, vamos a amasar bien. Hecho televisivamente. Hecho televisivamente, lo hacemos con paciencia, con tranquilidad en el taller que vamos a dar esta tarde, a partir de las dos. Importante que vengan una hora antes a anotarse los talleres, porque viene mucha gente y son 25 lugares cada taller, así que vengan a la una para empezar a inscribirse. Se ven que se empieza a, bueno, ya lo tengo el slime acá listo, simplemente que voy a apenas, si me falta un poquito para despegar, agrego un poquito, mojo con los dedos simplemente en mi vaso con ácido bórico y lo traslado a el slime. Y ya lo tenemos listo, en realidad vamos a amasarlo bien. Para conservarlo, porque mucha gente, bueno, por supuesto que se lo llevan a la casa, a los chicos, para conservarlo se puede guardar en la heladera, se deja en la heladera. ¿A qué temperatura? Mejor frío, el frío, porque qué pasa, mirá, por ejemplo acá se me pega apenas un poquito porque tengo la mano caliente, cuando está caliente la mano por ahí se te pega un poquito, pero con el frío va mejor. Entonces lo mantengo en la heladera. Sí. Ahí va, listo. Bueno, ahí está, fundamental. Muy impresionante lo que hizo en cinco minutos. A ver. Pero miren, 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 para que vean, ahí está, para que vean que ya se empieza a tomar forma. Después, bueno, a los chicos les gusta mucho y empiezan a jugar con... A ver Martín, hace un chiquichiqui que digo. Empiezan a jugar con el... Se lo vamos a hacer a Martín, a ver. Va a remover Martín. Vamos a esperar un poquito más. Enseñale a remover a Martín luego. A ver que termine, termine de... Ahí está. Con la cocción. Terminamos de dar los últimos coques. Claro. Si se pega un poquito, apenas... ¿Después se le puede revoler a alguien eso? ¿O es muy duro? ¿Cómo, cómo? ¿Se puede revoler a alguien eso? Es para jugar Martín. No, Martín, no se ponga violente con esto. Ahí está. Ahí va. Bien. Pero lo tenemos listo ahí. Ahí está listo. A ver Martín. A lo sumo agregar un poquito. Vamos a ver, yo te lo voy a pasar Martín. Y amasalo con cariño. Dale. Música cuando amase Martín. Ahí va. Vamos. Sin asco, ahí está. Si se le pega un poquito... Vamos Martín. Moje los deditos. Está amasando... En el ácido bólico. Martín Alaniz. El... ¿Cómo es el nombre? Slime. El slime. Slime. El moco, el moco. Música DJ. Vamos. Vamos a ver si llegamos al punto para estirarlo. Porque... Cambie de tema. ¿Qué pasa? Bien, ahí está. Con onda Martín. Bailando, mediando un poco. No lo había hecho nunca esto Martín. No, primera vez. Ya, perfecto. Cortame todo. Ahí está listo. Yo quiero ver si digamos... Da un segundo Bruno. Sí. Agarrar el micón a Martín. Se pega bueno, porque ven por el tema de la mano caliente. Martín un poquito de la mano más caliente. Pero, miren, yo lo voy a extirpar ahora. ¿Qué están haciendo, chicos, los dos? Ahí está. Yo me pregunto. La gente no entiende que pone la pantalla. Tenéme el micro. Tenéme el micro. ¿Por qué? Tranquilo, porque puede pasar que se vaya, pero... Lo después se saca, se saca, se saca. Puede que se pase el par del pantalón, pero luego lo puedo sacar. Lo puedo sacar. Lo más preocupante son los sinónitos. No, pero pará. Es la directora de los pies. Ojo con la ropa. Tengan cuidado con la ropa. Atención, tienen que hacerlo con ropa... Que se pueda manchar. Vamos a sacarlo. Rápidamente. Listo. Vamos a hacer para que quede... No, no, no. Para que quede, digamos. Ahora lo sacamos del pantalón, pero... Vamos a mostrar, claro. Vamos a mostrar cómo te termina, cómo queda. Me es inevitable. Me es inevitable. Que se estire y luego puedo empezar a jugar y a hacer formas, ¿verdad? Lo vamos a poner un poquito más. Siempre que esté pegajoso aún, voy a agregar un poquito de agua con ácido bórico para lograr que se despegue. Y bueno, y luego puedo hacer figuras. A los chicos les gusta mucho. Después estirar y jugar con el moco o el slime, ¿eh? Y ahí sería el punto final. Las mamás todas muy agradecidas por lo que se... ¿Cómo despegamos esto de la alfombra ahora? Eso me preocupa. Bueno, chicos, congénense así. Puedes fallar un poco. Un bocaso, digamos. Moni, ¿traes servillete de papel? Lo que te quiero a vos, Bruno. Uno, sin lugar a dudas, son la revelación de este ciclo. Es una cosa... Hay que ser delicado en el momento del pase, ¿no es cierto? Porque del pase de mano de uno al otro. Para mí es una error. ¿Qué dice Martín? Ponga. Estás caliente, Martín. No, le faltaba... Porque hasta Bruno venía bien. Me lo desbarranco, mi compañera. Porque... Hasta Bruno venía bien. Bueno, chicos, no, no, no. Le queríamos decir que... Puedes fallar, puedes fallar, bro. No, no, pero este no falló. Simplemente que... Claro, está. No, no, está. Simplemente que, bueno, hay que tener cuidado con el tema de que no se manche ropa. Lo ponía acá, mirá. Piso, o sea... Mirá, Martín, mirá. Ahí está. Tome, Bruno. Ahí está. Mirá, ¿viste cómo pasó? Tranquilo. Insisto, si todavía se pega un poquito, simplemente voy agregando... En este caso me mojo los dedos un poquito con el agua y el ácido bórico, nada más. Con eso lo puedo despegar, que es lo que vamos a hacer ahora con el pantano. No, bueno. Yo... Metí el lava ropa. Metí el lava ropa, no manero. Con ácido bórico. Con ácido bórico. Yo creo que va a tener que comprar más ácido, porque no te va... ¿Esto sale, chicos? Ah, lo sé. Tiene que salir. Sí. Tiene que salir porque tengo que dar taller a los dos. Muy bien, ¿eh? Bueno, chicos, gracias, ¿eh? Por participar. Muy lindo todo. Hemos mostrado dos facetas. Lo que puede fallar y la vez no, ¿eh? Falló Tuzán. Vamos a fallar uno con el slide, ¿eh? Pero no falló, no falló. Fue, salió. Se me parece que, bueno, en el pase hubo un... En el traspaso hubo un temita. No, si nosotros queremos ganar los barcocas, no lo van a dar los barcocas nunca, porque... Van a decir, me va a lo que hacen esto negro. Chicos, gracias, ¿eh? Son la revelación del ciclo. Revelación del ciclo. Está terminado, ¿eh? Entre Martin y el suéter. Muy bien, ¿eh? Martín también, gracias. Gracias, Martín. No, pero tenés todo ahí también. Muy bien. Bueno, chicos, podés fallar, ¿eh? Gracias por todo. Digamos, para cerrar, digamos, esto sería la... Esto sería uno de los talleres que hacemos en la Tecnoteca a partir de las 2 de la tarde. Atención a aquellos que quieran venir en el día de hoy, a la 1 anotarse. Para que no haga que lo venda con todo acá. Para, hay que mencionar algo. Hay que mencionar algo importante que le voy a decir yo. A ver, todo esto que los chicos hicieron aquí ahora, lleva, es un trabajo de media hora. Lo que nosotros hicimos fue adaptarlo televisivamente y lo reducimos de 30 minutos a un contexto de trabajo de 3 a 5 minutos, ¿eh? Por eso, o sea, le quitamos 25 minutos de trabajo. Y estos son los resultados. Ahí está. Hay que hacer las cosas a su medio tiempo y con tranquilidad. Por eso decimos que en media hora más o menos lleva el taller de slime. ¿Cómo se te va a caer todo? No tiene la culpa, Martín, ¿ah? Bueno, gracias, ¿eh? Les daría la mano, pero veo que están con toda la... ¿Y la semana que viene podemos hacer el otro? Masa de sal la semana que viene. ¿Cómo se haría rápido? Masa de sal, harina, sal, agua. También con colorante para darle el color que uno quiera. Y sale. Martín y jueves, masa de sal. Lunes, miércoles y viernes, slime. Bueno, che. Hay que venir con piloto. Ah, perdón, no aclaré. A los chicos le ponemos un pintorcito. Para que no se... No pase esto. No pase esto, no lo pusimos a Martín. Bueno, puede pasar. Nadie lo... Nadie. Quedate mudo, Nero. Bueno, che. Gracias, ¿eh? Esto lo presentó Vilcor en la mañana de 20. Gracias a la gente de Vilcor, ¿eh? Un abrazo grande. Aquí estamos, ¿eh? Vilcor. Para una canción especial en tu mesa, productos Vilcor. Bien arriba. Vilcor, señoras y señores, papitas, manichisitos, palitos, cascarones y mucho más en Villamaría. Productos Vilcor, México 35. Para cualquier tipo de consultas, teléfono 4523 869. En Villamaría, productos Vilcor. 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 Gracias por ver el video.